¿Carol G compartirá escenario con RBD? El reencuentro de la banda RBD ha sido un éxito rotundo desde que inició sus presentaciones por todo Estados Unidos. Se espera que la gira continúe cosechando triunfos cuando comience su paso por Latinoamérica. La banda mexicana llegará a Colombia para noviembre de este 2023, exactamente a Medellín, hogar de la cantante Carol G, quien siempre ha demostrado ser fan de RBD. Recordemos que en uno de los conciertos de la colombiana en México sorprendió a todos al cantar Sálvame junto a Anaí. Ahora que RBD estará de paso por Medellín, las especulaciones sobre una posible colaboración en el escenario entre la banda y Carol G han aumentado. A esto se le suma que en medio de una entrevista, Christian Chávez mencionó cuáles serían esos artistas con quienes quisiera compartir tarima, a lo que él contestó. Hay muchísimos artistas, mucha gente que yo admiro y que me gustaría ver en los conciertos, pero creo que Carol G es una de las personas que más nos va a emocionar. Además, ha circulado en redes sociales una imagen que parece hecha por el mismo ilustrador de Carol G, donde se observa tres caricaturas que representan a Anaí, Dulce María y Maite Perroni. Escríbeme en los comentarios cuál éxito te gustaría que la bichota entone junto a RBD. No olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias por ver el video.